Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín con ustedes María Camila Salazar. Tenemos la camiseta puesta de moda al barrio, por eso en Estilo Medellín nos gusta apoyar a los emprendedores locales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth Tancur, mi marca se llama 1111, somos una marca que somos una experiencia en la cual personalizamos los trajes de baño, los hacemos a la medida, las personas pueden elegir todo, eligen el diseño. ¿Por qué vestidos de baño? O simplemente que te quieres ir a descansar, a relajarte, entonces piensas como me quiero ir para el mar y el mar es igual a vestidos de baño. Y creamos una línea de lencería, entonces es una lencería que es muy romántica, inspirada en las mujeres con mucho amor propio, que quieran sentirse siempre lindas. Para nosotros no es una prenda, no es una tela, para nosotros es la representación de que los sueños se hacen realidad. Pues 1111, otra propuesta de moda al barrio que nos gusta tanto y que nos parece tan importante apoyar, pero ¿cuál será el estilo de 1111? El estilo es una mujer, nosotros no tenemos un prototipo, porque es un estilo, o sea la mujer es una mujer que cree en sí, que cree en ella, que sueña en grande, que siempre quiere lo mejor, que quiere ser única. Eso es, y no va basado en una talla o en un estilo, sino más en su ser, eso es como nuestra esencia de la marca. Nuestro invitado al día de hoy es Sean Maru, bienvenido. Sean, ¿qué tal? ¿Cómo estás Sergio? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Sean, ¿qué está pasando con el tema de la música en este momento que todo el mundo quiere como una mezcla de lo urbano, pero también está mezclando otras cosas, mejor dicho, para dónde vamos en ese sentido? Bueno, es una pregunta muy, muy inteligente, la industria musical todos los días evoluciona, hay que estar pendiente de muchas cosas de tendencia de moda, tendencias de arte, también técnica vocal y muchas cosas como expresión corporal. Yo creo que ya para ser artista hay que ser actor, hay que ser diseñador, hay que ser empresario, yo creo que la música va para allá, hay que tenerle, ¿para qué? La pregunta es muy sencilla, evolución, digital, radio, televisión, moda, entonces hay que empezar a combinar todas esas piezas y hacerlos un proyecto total. ¿Tú qué dices que eres el nuevo flow de Medallo? ¿Para ti qué es flow? ¿Cómo podemos descubrir esa parte de nosotros? Bueno, el nuevo flow de Medallo eres tú, eres tú con tu ropa, eres tú con tu esencia, eres tú con tu identidad, para mí ese nuevo flow de Medallo soy yo, una persona que quiera imponer un estilo, hoy vengo también con una marca muy interesante, es una ropa que va a ser global, PF y bueno, estamos vistiendo flow, yo soy el personaje del nuevo flow de Medallo y quiero que cada persona que tenga un estilo propio, que quiera vestir, que quiera colorear, que quiera imponer su arte y su música, sea un flow, el nuevo flow de Medallo. ¿Por qué será que la moda urbana, la moda y la música urbana se complementan, como que todos los cantantes urbanos quieren ser íconos de moda también? Es muy importante porque mira, en un concierto, un ejemplo muy radical, Bad Bunny es un artista que se para y tiene buena música, tiene un sello vocal, pero también genera una tendencia al styling, se viste, entonces tiene sus fans que lo siguen por su ropa y por su estilo, tiene los fans que lo siguen por sus tendencias, por su globalización y otros por su música. Yo, por ejemplo, por la música y por, digamos, la estructura musical que tienen, es algo genial. Sean, muchísimas gracias por compartirnos todo lo que eres tú, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Muchas gracias. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Gracias por ver el video.